Después de haber sido goleados por el América, en el campamento de Rayos había mucha tristeza. En conferencia de prensa, Carlos Barra señaló que lo primero que hay que hacer es levantar el ánimo. Y de ahí poder buscar anotar primero uno y así sucesivamente. Necesitamos encontrar la tranquilidad para trabajar y a pesar de que el resultado sea difícil, pues buscaremos con nuestros medios, con el coraje que esto se necesita para poder remontar, por muy complicado que sea. Si Monterrey quiere avanzar a la final del fútbol mexicano, tendrá que golear al América, por lo menos por cuatro goles, algo que no hace desde 1985. Con imágenes de Omar Córdoba informó Alejandro Martínez en línea con Mediotiempo.com